¡Suscríbete! 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 Intentas superarte al día a día sabiendo muy bien que lo estás logrando Por más difícil que sea, por más que el tiempo duela No estás ahí firme ante tanta inmensidad Lo que no recuerdo será sobre tu cuello Lo que quisiera revivir tantos momentos Este es tu tiempo de salir Este es tu tiempo de vivir Por más cargante, siento en tu espalda y en tu sueño de fin Te siento tormenta y en tu amor va fuerte y reposado Así que arrancarte ahí para la ley Y romper el infinito en este mundo Alejando siempre tu alma, alejando siempre tu corazón No, no No desesperes ante el tiempo Y es tu ayuda a la que todo lo calma Para que no exista, no exista más Tu dolor Tus cicatrices en la piel Te gritan muriéndose de ser Todos tus miedos estarán Parviendo una vez más Nunca te olvides de quien sos Podrás superarte en el dolor Levantame otra vez En esto se trata la presión Gritando Gritando, sangrando, sacando de todo de mí L Empemos, insisto, no los necesito en mí Aunque los recuerdos se lasó a tu cuello Aunque quisiera revivir tantos fomentos Este es tu tiempo de salir Este es tu tiempo de vivir No desesperes ante el tiempo Tu voluntad de todo lo calma Para que no exista, no exista más Tu dolor Tus filatrices en la piel Que gritan muriéndose de sed Todos tus miedos estarán Perdiendo una vez más Nunca te olvides de quién sos Podrás superarte en el dolor Ni menta la punta de mí En esto se trata la atracción Patroxión Patroxión La acertación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.